5 de octubre de 1968 Mientras Tlatelolco sigue ocupado por el ejército, en Ciudad Universitaria los voceros del Consejo Nacional de Huelga afirman categóricamente que los estudiantes ni provocaron, ni prepararon, ni realizaron la masacre del 2 de octubre, de la que es responsable, única y totalmente el gobierno. Añade el Consejo Nacional de Huelga que el ataque militar se inició cuando sujetos que se identificaban entre ellos, mostrando un guante o una venda blanca en la mano izquierda, ametrallaron al ejército y al pueblo por igual, siguiendo un plan bien establecido. Así causaron la muerte a 150 civiles y 40 militares. Los mismos individuos hicieron luego arrestos bajo las órdenes de autoridades policiacas, por lo que son fácilmente identificables como elementos de alguna de las incontables policías inconstitucionales con que cuenta México. Se subrayó que el Consejo Nacional de Huelga no apoya ni apoyará a quienes desean usar el movimiento para impedir la vida constitucional, o se escudan en él con propósitos personales o de facción. A los diputados del PRI y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Consejo Nacional de Huelga les dijo que si saben de una conjura internacional que aprovecha la situación, sabrán también que el único culpable de que así sea es el gobierno que mantiene el conflicto al preferir la represión al diálogo. Al Comité Olímpico Internacional el Consejo Nacional de Huelga responde, si al proponer la tregua se refiere a que cese la violencia, recordamos que nosotros nunca hemos recurrido a ella. Si se refiere a que dejemos de ejercer las libertades que nuestra constitución garantiza, reiteramos que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos. También reafirmamos que nunca nos hemos propuesto entorpecer la realización de la Olimpiada. El Consejo Nacional de Huelga exige que se determine la situación jurídica de todas las personas detenidas, entre quienes están unos 25 de sus miembros, pues ya pasaron las 72 horas fijadas por la constitución para que todo detenido sea consignado o liberado. Mientras no sea así, peligra la vida de todos ellos. El movimiento no podrá ser reprimido por medios violentos que sólo generan más violencia y cierran las puertas a posibles soluciones. Nuestra fuerza es la opinión pública. La del gobierno es la policía y el ejército, dijo uno de los voceros, quien también comunicó que en adelante el Consejo Nacional de Huelga no organizará más actos de masas y se limitará al brigadeo informativo. Finalmente, una carta firmada por presos políticos del Distrito Federal, Morelia, Jalapa y Orizaba, informa que el día 7 de octubre iniciarán una huelga de hambre como modesta contribución a la lucha por la democracia. En su misiva, estos presos recuerdan que México ha alcanzado el primer puesto mundial por su número de presos políticos. Sócrates Amado Campos Lemus, representante de Economía del Poli en el Consejo Nacional de Huelga y detenido el día 2 de octubre, leyó la declaración que hizo ante el Ministerio Público. El acto se realizó ante periodistas en el campo militar número 1. De acuerdo con el testimonio que se le atribuye, informó acerca de la organización y las actividades del Consejo Nacional de Huelga y proporcionó los nombres de sus miembros. Más tarde, en entrevista que se le hizo en la enfermería del campo militar número 1 ante el director del mismo y del subprocurador de la República, Campos Lemus afirmó haber oído que entre las personas que daban o habían ofrecido apoyo al movimiento están Elena Garro, el expresidente del PRI, Carlos Madrazo. Humberto Romero, que fue secretario particular del expresidente Adolfo López Mateos. Víctor L. Urquidi, presidente del Colegio de México. Y Ángel Beraza, expresidente de la Confederación de Juventudes Mexicanas. Se dijo que fueron puestos en libertad 755 de los incontables detenidos el día 2 de octubre. José Rojo Coronado, defensor de Cervantes Cabeza de Vaca, denunció que éste fue conducido ayer al campo militar número 1, en donde, como los demás detenidos, fue golpeado. Lo ataron de pies y manos a un poste, lo encapucharon y simularon su fusilamiento disparándole sin tocarlo en dos ocasiones. Con el simulacro buscaban que el estudiante confesara que un alto funcionario del gobierno ha proporcionado dinero al Consejo Nacional de Huelga. Rojo Coronado intentó denunciar legalmente los hechos, pero su demanda fue rechazada. Se asegura que muchos otros detenidos reciben el mismo trato. El doctor Salvador Aceves, encargado del despacho en la Secretaría de Salubridad, giró órdenes para que quienes abandonen el servicio público sean responsabilizados penalmente. Esta es una advertencia para los pasantes de nuevos hospitales que han declarado un paro en protesta por la matanza del 2 de octubre. Agentes de la Dirección Federal de Seguridad y Granaderos al mando del Teniente Coronel Frías, rodearon hacia las 9 de la noche la Escuela Normal Superior, portando armas automáticas y mosquetones. Los locales de la escuela fueron invadidos y cuidadosamente revisados. Este asalto concluyó alrededor de las 11 de la noche. No se ha cuantificado aún el monto de los destrozos. El ex presidente Lázaro Cárdenas escribe hoy, Además de los lamentables enfrentamientos entre hermanos, elementos antinacionales y extranjeros emplean las armas y el terror con vistas a la desintegración nacional. La única defensa eficaz contra esas acechanzas y los actos sangrientos reside en redoblar el esfuerzo por entenderse bajo la mutua disposición de llegar a un arreglo satisfactorio dentro de un espíritu irrazonable. Cárdenas concluye, es difícil después de la sangre que ha corrido por nuestras calles y de las pérdidas sufridas en muchos hogares invocar la serenidad, pero se hace imprescindible apelar a la meditación y al sentido de responsabilidad en defensa de la integridad nacional. Los caminos del entendimiento no están cerrados. La solución del conflicto es posible y urgente. Sin que los jóvenes prescindan de sus derechos, corresponde a todos los mexicanos, por elemental patriotismo, excluir los métodos violentos y prestarse todos a disponer su ánimo a la cordura en la justicia y la libertad. Por otra parte, con dolor, la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores protesta por el injustificado e injustificable acto de represión del 2 de octubre. Señala que no hubo disparos antes que interviniera el ejército agrediendo sin prevenir y que la fuerza pública hizo detenciones ilegales en masa y allanó hogares con violencia. Ninguno de estos actos delictuosos puede ser justificado por las autoridades ni ha sido explicado legalmente. Estos hechos no pueden ser silenciados ni desvirtuados. En el resto del mundo ha habido varias reacciones ante los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En Bogotá, una manifestación estudiantil protestó por la brutalidad de que han sido víctimas los estudiantes mexicanos. En Caracas, las federaciones estudiantiles de los centros universitarios, del Instituto Pedagógico y de la Educación Media se solidarizaron con los estudiantes de México, condenaron la masacre realizada el pasado miércoles 2 por el ejército mexicano contra una pacífica manifestación estudiantil y resolvieron declarar un duelo nacional de ocho días por ese motivo. La embajada mexicana fue pintada con lemas en defensa de los presos políticos y contra el gobierno mexicano. En Quito, el rector de la Universidad Central y la Federación de Estudiantes Ecuatorianos enviaron formal protesta al gobierno de México por las matanzas de estudiantes y ciudadanos. En Guayaquil se convocó a una reunión urgente de representantes de las facultades de derecho del continente para analizar la situación que vive la Universidad Nacional Autónoma de México. En Santiago de Chile se multiplicaron las manifestaciones y otros actos de apoyo a los estudiantes mexicanos. En San Francisco, California, un nutrido grupo de estudiantes protestó por la matanza de Tlatelolco ante el consulado mexicano. En Francia, nuevas manifestaciones de solidaridad con sus compañeros de México, fueron efectuadas por estudiantes de París y de Marsella. En Italia, en las ciudades de Florencia, Milán y La Spezia, los estudiantes protestaron por la represión del gobierno mexicano a estudiantes. Los partidos comunista y socialista de unidad proletaria presentaron ante el Parlamento sendas mociones para que Italia se retire de la Olimpiada. En Berlín Occidental, el consulado mexicano amaneció pintado con cruces gamadas y las siglas SS. El Consejo de Estudiantes de Holanda pidió que los atletas de ese país no concurran a la Olimpiada como protesta por las acciones represivas del gobierno mexicano. Estas notas resumen lo dicho en el resto del mundo el día de hoy 5 de octubre de 1968.